y la gente cómo están el día de hoy y bueno les traigo una zona de enfermedad que ustedes conocen pero es una zona de enfermedad que yo creo que la gente se ha olvidado un poquito con el tema de tu pierce la verdad es una de las mejores zonas de enfermedad y de experiencia definitivamente esa experiencia es un poco más lento que en otros lugares pero aún así siento que sigue siendo muy bueno y de hecho lo pueden hacer solamente con si quieres lo puedes hacer con una balde eso está bastante fenomenal ahora obviamente yo voy a traer una guía de la balde yo tengo es para farmeo obviamente sobre todo si sacas 13.000 entre 9 entre 9.000 y 13.000 de más o menos de cupier hasta 16.000 hasta 19.000 y vuelvo a decir para mí es más que por ejemplo ir a la bani no al lugar de la bani es más que eso acá tienes que pegarle al voz hasta que saque las auricolas hasta ahí no y luego ya pues si quieres empezar digamos a girar y empezar a dar vueltas por toda esta parte del mapa matando estos enemigos automáticamente lo importante es que el agua abarque todo todo el sector es lo importante y que ustedes como dije logré matar lo más rápido posible a los enemigos así como lo estoy haciendo yo ahora el número más alto que sale es 300 es 129 mil lo que es la mayor es la mayor cantidad de vida que tiene uno de estos enemigos por eso que sale ese número pero en realidad pegó más que eso y bueno acá me quedé sin agua efectivamente y si veamos cómo nos va mira aunque sacase 9.000 igual es más que en el en el otro lugar en él cada tres minutos la otra es cada un minuto y varía a veces es más a veces es menos y si tienes un amigo con otra balbi mejor aún y si tienes un amigo con otra balbi mejor aún pero terminemos esto y veamos a veces y me tiró la hueá me cago veamos cuantos aquí 13.223 no está nada mal honestamente no está nada mal son 13.223 cada tres minutos así que eso era lo que les quería mostrar la verdad quería mostrarles este lugar de farmeo ahora tenemos que mostrarles dónde es este lugar es en el fuerte uno llega acá y se viene acá y como dije uno lo que tiene que hacer aquí es entrar por entrar destruir estos componentes o estas máquinas puestos terminales de hackeo como quieran llamarlo todo eso dispararle al voz hasta hasta aquí hasta que se ponga invencible cuando se pone invencible uno empieza a dar la vuelta y lo ideal es mantenerte tratar de mantenerte en el medio y no usar la habilidad de nuevo hasta que hasta que la habilidad te bote o sea hasta que la habilidad digamos ahí me sacó la habilidad ahí vuelvo a presionarla sería lo ideal para que todo esto funcione perfecto y eso es más que todo honestamente no es tan difícil veamos esta última pasadita y lo dejamos a atacar pero no saben no dejen de aprovechar la 1 y 2 para mi punto de vista creo que este es uno de los mejores lugares de cupid y por otro lado bueno voy a traer otro lugar de cupid que tiene casi la casi la misma cantidad de cupid por ronda pero que no es con valvi es con otro personaje pero no lo va a traer por ahora quería traer este día y probablemente hoy día voy a traer el vídeo de valvi o mañana ahora no voy a sacar una build de valvi para para voces solamente va a ser una build de valvi de papel y creo que es suficientemente buena como para para lo que yo la necesito y creo que ustedes también van a requerir formar con ella y sobre todo cupid digamos que para armar un personaje necesitas cubrir si o si no es así y soy otro faltan un par de segundos que estaríamos listos ya les expliqué el proceso les expliqué cómo funciona solamente todo el vídeo de la build de valvi te muestré dónde queda también y que lo que es posible lograr con esta valvi sola ojo estoy en privado o sea ni siquiera estoy en público quizá que 11.000 son un poquito menos pero no está nada mal en el caso ya saben suscríbanse y dejarle a compartir el canal y ya nos veo en este episodio listo 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 listo